volvemos, volvemos a las andadas amigas hola a todos y bienvenidos al canal, hoy os traigo un haul de aliexpress bueno y más vainas realmente, no es solo de aliexpress, pequeño spoiler y es que sabéis que es uno de mis vídeos favoritos, que me encanta aliexpress que me encanta comprar cositas y enseñaroslas y deciros esto si, esto no así que vamos allá, pero antes voy a hacer de mami rachel y os voy a dar el tip de la vida como no, bueno estoy literalmente asada de calor, he tenido que apagar el aire y es que solo pienso en irme de vacaciones, si lo digo, me he comprado un montón de cositas para irme de vacaciones y es que os vais a enamorar si lo digo, os van a encantar muchas cositas yo lo sé, así que por favor darme envidia y contarme en comentarios donde vais a ir de vacaciones ya sabéis que utilizo muchísimo Letyshop para comprar en aliexpress, para reservar viajes y es que sí, amiga, te puedes ahorrar unos cuantos eurillos si utilizáis Letyshops y hablando de vacaciones os voy a contar un poquito de que van los travel days de Letyshops a partir del 18 de julio vais a tener 3 veces más cashback en las principales tiendas de viajes pero amiga, dad deprisa porque esto se acaba súper rápido y para los que no sepáis que es Letyshops, es una extensión que podéis tener en el ordenador yo por ejemplo lo tengo en el ordenador que directamente si entráis a alguna tienda, os avisa, lo activáis y os devuelven dinero una fantasía, yo ya tengo dinerico acumulado tenéis casi 3.000 tiendas, o sea que vas a encontrar la tuya y de verdad os digo que es algo súper sencillo que no os tenéis que complicar la vida así que os voy a dejar un link aquí abajo y dicho esto, yo ya he hecho lo mío para que os ahorréis unos euros vamos a empezar con el haul voy a empezar por joyitas, no es aliexpress pero es una tienda española que me ha flipado tienen cositas de acero bañadas en oro y cositas de plata también o sea que no se ponen feas y no dan alergia porque yo tengo problemitas de alergia y me han ido súper bien literalmente me llegaron, no sé, hará más de un mes y desde entonces no me las he quitado os enseño primero esta cadenita que es preciosa, es como plana y ya veis que no se ha puesto nada nada fea no me la he quitado, me la he puesto para bañarme, me he bañado en la playa, en la piscina y sigue intacta y lo que también llevo son estos pendientes de aquí los pequeñitos son de vesica llevo uno de una araña, muy molongo otro de una piedrecita que es precioso y súper elegante y este que es un arito normal pero tiene forma de hexágono así que queda guapísimo pero yo como no tengo tantos agujeros pues me pongo uno de cada y así hago una combi completa os voy a enseñar más cositas viene todo en bolsitas de estas de terciopelo me pedí también una pulsera porque tenía muchas ganas de tener una pulsera así finita esta tiene como bolitas muy muy pequeñas yo tengo las muñecas enanas, vale me está un poco grandecita, vale se me queda así pero queda guay y lo único que quiero hacer es cortar esta cadena por eso no me la he puesto importante os voy a dejar un código de descuento abajo sin mínimo de compra ni nada así que fantasía más cosa, más cosa ay este me encanta lo que pasa es que ya no me cabe en tanta cadena corazón me he pillado este collar de margaritas que para el verano va a quedar fantabuloso también me he pillado uno del horóscopo de Géminis porque fue el cumpleaños de mi mejor amiga y dije se lo tengo que regalar y queda súper chulo desde que se lo regalen este lo ha quitado no te digo más aquí va el otro pendiente de la arañita el otro pendiente del brillante espero que lo estoy viendo bien porque es enano todo pero maravilloso y yo creo que esto ya es lo último que es el último pendiente que llevo que es este hexagonal a ver si aquí lo podéis ver un poquito mejor muy top se lo digo y ahora os voy a enseñar una lámpara hace poquito os hice un mega unboxing por tiktok porque me encantan esos vídeos así que dije yo también quiero y me mandaron una súper lámpara que es es que es preciosa y además súper útil a ver ¿no? en plan me refiero que no da solo luz para que me entendáis voy a por ella y os la pongo aquí aunque sea y os voy explicando cosas porque es que si no otra cosa no puedo hacer venga la pongo aquí ¿sí? nos vale ¡ole! y se hizo la luz bueno ¿qué es lo que más mola de esta lámpara? que viene con mando o sea que yo tengo la lámpara en la otra punta de la habitación me voy a dormir y me hago así con mi mandito y ya está está súper guay porque se puede regular tanto la intensidad como el color puede tirar como a blanco que aquí lo veis súper blanco o a amarillo como veis va como súper gradual viene con la bombilla incluida puedes tener más luz full luz o una luz súper tenue como veis que casi no se ve pero por la noche está muy guay luego tiene varias opciones está guapísimo la verdad también tiene temporizador amazing tenéis un montón de colores y esto también se mueve y mirad así no pierdo el mando ¿cómo lo ve? ¿cómo lo ve? es que me encanta bueno y ahora vamos con lo tocho del haul que tengo aquí mil vainas mil doscientas diría yo ¿por dónde empiezo? voy a empezar por pestañas que ahora mismo llevo las extensiones de pestañas pero sí que es verdad que me he hecho súper fan de este tipo de pestaña que es como sólo la colita son súper baratas y mirad todas las que vienen no las he podido probar ya os digo por vivo las extensiones pero tienen muy muy buena pinta para el móvil me pedí dos básicos bastante aburridos pero necesarios y es que me he pillado esta funda transparente que bueno lleva un plástico y se lo voy a quitar porque es que parece que está roñosa así me errore bueno así me errore a medias vale básicamente esto es una funda normal pero tiene dos enganches abajo que no son atornillados sino que es formada en parte de la funda y yo lo quiero para ponerle el típico cordón y llevar el móvil colgado pues rollo para la playa o para si me voy a dar una vuelta y sólo me quiero llevar el móvil pues esto es una fantasía basiquísimo sí pero top he vuelto a pedir este tipo de cristal templado os lo recomiendo porque no se lo suelo ver a casi nadie y de verdad que me parecen los mejores son transparentes obviamente de cristal pero tienen un refuerzo como de aluminio por fuera estos cristales me aguantan muchísimo y es que si pongo de los normales en la primera caída ya se me pica entero estos me aguantan muchísimo más ¿os acordáis que hice la cagada de pedir mis aros favoritos emplateado en el haul anterior? pues ya lo he solucionado no pasa nada me he vuelto a pedir estos aritos que son mis favoritos tengo que pedir más medidas porque quiero unos un pelín más pequeños pero es que son maravillosos aguantan muchísimo no se ponen feos nunca sinceramente los tengo años y no se ponen feos nunca así que recomendación number one de aliexpress lo siento otra cosa que os he enseñado también un montón de veces estos calcetines de nike que me cuestan sobre dos tres euros no lo sé son súper buenos no son finitos y es que voy pidiendo de vez en cuando algún par para ir renovando es que son maravillosos me pedí este vestido vamos a entrar con la ropa que seguramente lo hayáis visto porque yo creo que se hizo un poquito viral es de verska pero cuando yo fui a comprarlo ya no quedaban tallas y amiga lo encontré en aliexpress exactamente igual es súper bonito ahora mismo no me lo puedo probar porque me va a dar me va a dar un síncope si me pruebo yo esto pero para la playita así como rollo pues la tarde noche no sé cuando refresca yo creo que esto va a quedar guapísimo tiene toda la espalda al aire y es que la combinación de colores me parece tan bonito y bueno esto es una fricada pero es que me da igual es que estoy súper contenta sabéis que Breaking Bad es una de mis series favoritas y hace poco me vi Better Call Saul entonces fue como un remember así que me he pedido la camiseta de los pollos hermanos normalmente yo me pido las tallas súper súper grandes para que me quede rollo oversized pero me pedí la talla S con un pensamiento y es que como el dibujo es del mismo tamaño para todas las camisetas dije me pido una tela pequeña y que me quede un poquito mejor y se vea el dibujo como más grande entonces bueno me va a quedar así como más entalladita pero es que es lo más la verdad es que la camiseta se ve de buena calidad no es rollo mala se ve muy bueno me pedí este set de pendientes a ver lo que me pican las orejas pero bueno de perdidos al río me salió súper baratito creo que fueron unos dos o tres euros y ya os digo vienen tres pares son chulísimos y es que tengo unas ganas de ponérmelos este verano creo que van a quedar fantablosos me he pedido también un montón de horquillas de estas porque son las que utilizo para cuando estoy por casa o me estoy peinando y no quiero que se me quede la marca de la horquilla son muy rapiditas empujadas entonces así y se te quedan y no y no te queda marca ni nada entonces me he pedido un set bastante grande como podéis ver porque como las horquillas se pierden solas hay un duende que te las roba pues he pedido bastantes siguiendo por pelo me he pedido esto de aquí que tú dirás que es crunchy más raro básicamente es un artilugio que han sacado para ondularte el pelo sin calor que tú te enrollas aquí el pelito y se te queda una onda súper natural y maravillosa ya veremos ya veremos guapa porque es que esto yo luego se me hacen unos nudos que yo no sé así que lo probé cuando me llegó así muy rápidamente y no me terminó de disgustar del todo pero creo que le tengo que pillar el punto porque como veis esto va el pelo en esta parte gordita enrollado y luego tú te lo pones así y se te queda como en un moño ya luego te lo quitas a las horas y bla 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 ya os contaré como me va y yo creo que lo probaré en tiktok pasamos a tema animales casa etc y empiezo con esto de aquí como veis ni lo he abierto bueno allá vamos bueno como bien sabéis tengo un gato egipcio y hay que bañarlos con frecuencia una vez al mes más o menos hay que bañarlos entonces he visto esta malla en aliexpress que tú sacas por aquí su cabecita y tú le frotas así el cuerpecito y como que él se está más quieto y tal y cual ya veremos yo lo he comprado para probarlo tiene aquí un bolsillo que supongo que será para qué es esto para qué es esto para sacarle las guatitas no lo sé no tengo que investigar un poco cómo va esto pero bueno que si funciona está guay porque esto hace como de esponja y tú mientras le vas frotando el cuerpecito a ver qué tal he pillado esto de aquí porque todos mis amigos tienen perros y me pareció una idea súper guay y dije ay por favor voy a regalárselo os lo voy a enseñar no vamos a abrirlo y vemos si va guay o qué ajá voy a abrir este verde que es mi color fab oh mira viene por detrás una pegatina para ponerle tu número de teléfono bueno básicamente es una chapita para enganchar en el collar del perrete que viene con luz tiene varios modelos de luz a mí me gusta este fijo y bueno básicamente vienen cuatro quiero decir que tengo para todos mis amigos viene amarillo verde y dos bolitas la mejor idea del mundo se lo digo ojalá tener perro para ponerle uno me he pedido esto que se hizo súper viral bueno yo lo vi súper viral no sé qué es como es que esto podría ser perfectamente un slime esto lo metes a la lavadora y tú pones la lavadora y todos los pelos de gato perro y demás se quedan aquí pegados ¿funcionará? pues lo veremos próximamente también os lo enseñaré por stories o tiktok o lo que sea tengo bastante fe la verdad también me he pedido esto de aquí que son unos ganchos adhesivos porque yo soy anti agujeros te quiero decir esto lo pegas a la pared y tan pichi amazon se está volviendo mi mejor aliado si lo digo básicamente son unos ganchos que por la parte de atrás traen una pegatina para ponerlo en la pared yo me he pillado estos ganchos para las toallas de la cara porque tengo como dos o tres y no había visto yo unos ganchos que fueran así con dos pivotitos además me gustaron estos porque son colores pastel y me encajan bastante bien en el baño son como rollo bebé ¿no? sí muy bebé este me gusta este color para la toalla de las manos también tengo uno así más alargado y bueno quería uno de estos chiquititos así que níquel y vienen un montón hija voy a colgar hasta la peluca me he pedido esto que se ha hecho ay ay nos he enseñado esto de gato espérate me he pedido este corta uñas a ver que os lo enseño ahí lo veis súper mono así rosita que tú dirás bueno es bastante normal ¿no? bueno pues es un corta uñas que viene con luz creo que ahí creo que ahí lo veis para verle la parte de dentro a los gatitos esto viene genial así que bueno yo creo que va a funcionar bastante bien confío confío plenamente voy sacando cosas y van apareciendo debajo más es que no puedo parar me he pillado también este collar maravilloso me encanta estoy obsesionada con los limones desde siempre y es que lo vi y me enamoré sí que es verdad que tengo que decir que me resulta un poquito caro para lo que es porque pensaba que los limones eran de cristal de murano y de hecho en la foto lo parecen totalmente pero cuando te llegan se ve que es plasticorro igualmente me parece maravilloso y estupendo y me lo voy a poner yeah y lo último que os enseño tremenda joya tío es que estoy flipando he conseguido encontrar crocs en aliexpress os voy a dejar abajo varios anuncios no solo los de este porque yo sé que estos son como más diferentes pero os voy a dejar los de los básicos por si os molan más yo me he pillado estos rosas porque me gustaba mucho la rayita esta que tienen por aquí me han llegado literalmente hace media hora vale y vienen con la etiqueta también traían la bolsa con lo de crocs o sea se ven muy buenos la verdad o sea no se ven plásticos roder malo se ven bastante guays así que estoy súper contenta y bueno vais a flipar en el siguiente haul de aliexpress porque me he pillado un montón de avalorios para ponerle a los crocs es que los voy a personalizar como si fuera mi carpeta de adolescente es que vais a flipar y bueno hasta aquí el haul de hoy espero que os hayan gustado muchísimo las cosas no os hayan recordado que me he puesto labios y que aún tengo un poquito la boca inflamada por si alguien se ha asustado don't worry también os recuerdo que pinchéis abajo para bichear un poco lo de los travel days de Letyshops que mola mazo y así os ahorráis unos dinerillos este verano que todo lo de los que me he dice b